Campanita Campanita Que van repicando Navidad Vas alegre cantando Y a mi llegan Los dulces recuerdos Del hogar bendito Donde me críe Navidad Y aquella viejita Que tanto adoré Navidad Mi madre del alma Que no olvidaré Navidad Que con dulce cantar Se celebran las almas Que saben amar O que tristes Andar en la vida Por sendas perdidas Lejos del hogar Lejos del hogar Sin oír Una voz cariñosa Amorosa Que diga amorosa Llegó navidad Que tristes andar en la vida Lejos del hogar Sin oír Sin oír Una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó, llegó Navidad Navidad, que con dulce cantar Se celebran las almas que saben amar Oh, qué triste es andar en la vida Por cenas perdidas, lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa Llegó Navidad 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 Gracias.